¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis levantado tu mañana? En tres semanas que llevas aquí, lo único que sé de ti, que tú me hayas dicho de tu boca, es que te llamas Lula y que tienes 19 o 20. ¡Qué no! A ver, nosotros vamos a decirte tres cosas buenas y tú tienes que hacer tres cosas. Una, ponerte de pie. Dos, mirarla. Y tres, subirte a la silla. Es un juego. Bueno, ¿y tú qué? Lourdes, ¿no? Sí, pero yo no debería estar aquí. Estoy en proceso de reflexión. Vamos, que no he ingresado. Estoy ahí solo de prueba. ¿Cuántos años te vienes, Lourdes? Diez. ¿Y tú? Dentro del poco cumple 17. ¿El tiempo que yo llevo aquí? ¿Dos años llevas aquí? Más o menos. ¿Sin salir? No, ¿qué dices? Yo me voy y vuelvo. Ah. ¿Sabes qué te pasa? ¡Que quiero irme! ¡Hombre! ¿Qué, de día sin escucharte? Yo que te voy a hacer nuestra quinta conversación. ¿Y a dónde quieres ir? A donde sea. ¿Por qué no hablas, Lola? ¿No tienes ganas? Te lo decimos porque nosotras te hemos contado lo que te hemos contado. ¿Qué no me ha dicho en a Lourdes? Que yo no la veo desde el otro día, ni a Lola, ni a Lourdes, ni a vosotras. Yo me fui de aquí el viernes y he vuelto hoy, ¿vale? Vale. ¿Te has comido la lengua al gato o te la has comido tú? ¿Y Lola por qué no come? ¿No tiene ganas? Lourdes, estamos celebrando el cumpleaños de Rosa, ¿no? La terapia de hoy es celebrar tu cumple y para celebrar tu cumple tenemos que comer tarta. Esa es verdad. Y Lola, ¿por qué no come? Lourdes. ¿Qué? ¿Qué quieres? Me siento... ¡Me siento como una bomba! Mira que no me mire. Mira que no me duele los pies. Me duele los brazos. Los codos. Las clavículas. Mira que no me mire. Mira que estoy harta. Harta de que me mire. Harta de mirarte. Harta de mirarte. Te pido perdón. ¿Cuántos años llevo viniendo aquí, Lourdes? ¿No has sabido ayudar a la ley a mí? Porque a veces lo dudo. Tú no nos entiendes. Sí, os entiendo. ¡No nos entiendes! Sí, os entiendo. ¡Pues ayúdanos! ¡No nos entiendes! ¡Pues ayúdanos! ¡Pues ayúdanos! ¡Pues ayúdanos! ¡Pues ayúdanos! Gracias.